Estos son 5 diferentes logotipos que he creado con inteligencia artificial en segundo. Y hoy te voy a enseñar paso a paso como hacerlos totalmente gratis. Tenemos el logo de lujo, logo simple y elegante, logo minimalista, logos premium personalizados y logos de lujo personalizado. Si esto te parece bien, también te voy a enseñar a hacer mockups para que puedas presentar tus logotipos de la manera más profesional posible. Y repito, vas a poder crear todo esto totalmente gratis. Bueno, para empezar, vámonos al generador de imágenes. Vamos a estar creando estas imágenes con DALI 3 y lo encontramos gratis en bing.com diagonal create. Vamos a entrar ahí. Ok, ya que estamos aquí, hay que hacer nuestra cuenta primero de Microsoft. Ahora aquí nos dice que podemos darle login o aquí podemos crear una nueva. Si no tienes una cuenta, créate una. Es bien fácil, sigues el procedimiento y ahorita te veo. Ya que estamos adentro, lo importante es que sepas que la calidad y descripción de la indicación o del prompt va a representar la calidad de los logotipos que vamos a estar recibiendo. Por eso hice un PDF totalmente gratis, lo puedes descargar en la descripción y va a ser una guía para que podamos hacer todos estos tipos de logotipo súper sencillo. Este es el PDF que hice, logos, prompts, blueprint. Como ves, tenemos cinco prompts y cada prompt se usa de una manera distinta. Vamos a tener que poner cosas de nuestro negocio o esos tipos de personalizaciones que queremos que tenga el logotipo. Entonces vámonos con el primero, logo de lujo. Vamos a hacernos un logo de lujo. Vamos a ponerle aquí copiar. Copiamos el primer prompt y nos vamos a la página donde estamos. Vamos a picarle pega. Ya que lo tenemos pegado, nos vamos al principio nada más para revisarlo. Logo vectorial de alta calidad de... Vamos a poner aquí un tipo de negocio. Vamos a ponerle, por ejemplo, una agencia de viajes. Con el texto, este va a ser el nombre de nuestro negocio. Vamos a ponerle aquí que se llama nuestra agencia de viajes Awesome Destinations. Ahora, sobre un fondo negro sólido. Vamos a seguir con el prompt aquí. El diseño es minimalista y limpio, manteniendo un enfoque moderno y lujoso de simplicidad. Los tres colores principales son negro, oro y azul. Esto lo podemos cambiar. Alta resolución, de calidad profesional, nítido y limpio. Entonces, vamos a crearlo así tal cual. Ahora, aquí es importante. Esto es gratis. Vas a notar que cuando le picas crear, se te van a ir quitando estos créditos de aquí. Pero esto es simplemente para hacer las imágenes de manera rápida. Tú puedes comprar créditos para hacerlas rápidas. Pero, como quieras, si se te acaban los créditos, puedes seguir haciendo imágenes. Pero se van a tardar un poquito más. Le picamos crear y tenemos nuestros logotipos. La verdad es que se ven padrísimos. Tenemos que tomar en cuenta que, a ver, sigue siendo una inteligencia artificial. Antes no te podían dar así texto. Antes. Estaba hablando de hace unos dos meses o un mes. No te podían dar texto. Ahorita ya Dalí 3 es el que está pudiendo dar textos con logotipos. Y ya ves que lo hace ver mucho más parte. Por ejemplo, ve esto. Ahora, aquí estamos viendo que este logotipo tiene muchos errores en el texto. Es normal. Todavía la inteligencia artificial no es perfecta. Es cuestión de que, oye, lo vuelvas a generar y lo vuelvas a generar. Si por algún motivo, oye, ¿sabes qué? El nombre, la inteligencia artificial, no está generando el texto tal cual como lo quiero. Lo que vas a hacer es, bueno, en vez de ponerle con el texto, vamos a ponerle aquí sin texto. Sin texto. Y aquí vemos ya que nos da otros íconos. Y estos íconos que se pueden usar como nuestro logotipo de nuestra agencia de viajes. A ver, en este le pusieron texto. Ok. No es perfecta. Pero ya nos dieron otras tres opciones que no tienen texto. No te gustan. Puedes modificar el prompt. O generas otro. Pero mira, por eso hice cinco estilos diferentes. Vamos a verlos todos que te van a sorprender y te van a encantar. Vamos a hacer el siguiente. Entonces, en el siguiente vamos a hacer un logo simple y elegante. Vamos igual. Copiar. Vamos a quitar esto. Y vamos a pegar aquí. Generar un logotipo simple y elegante que represente la silueta de... Vamos a ponerle aquí de un panda. Texto. Vamos a ponerle pandarín. Utilizando un enfoque minimalista. Con líneas limpias. Utilizando únicamente el color. Vamos a ponerlo aquí blanco. Con el fondo negro. Vamos a crearlo. Y ya tenemos nuestros logotipos de los pandas. Ok. Pandara. Pandain. Podemos volver a intentar. O de igual manera hacer nada más lo del ícono. Y es bien fácil. O sea, después podemos ir a Canva. Ponerle un texto. Y mira, estamos viendo que aquí nos sigue fallando con las letras. Si tienes un nombre de negocio más simple. Por ejemplo, si le ponemos aquí Brave. Y lo creamos. Entonces, fíjate. Cómo cambiamos la palabra a Brave. Y hasta aquí a la A le pone algo de diseño. Eso está padrísimo. Porque todo parece un solo logotipo. Si tú quisieras agarrar una tipografía así. Sería muy difícil que la encontraras. O no existe. O sea, esto parece que lo hizo la IA. Hay otra cosa que tienes que saber. Si tu nombre de negocio está en español. Que la mayoría de nosotros. Nuestros negocios que estamos en Latinoamérica. Bueno, van a estar en español. Es probable que la IA te lo vaya a traducir. Pero bueno. Esto es para que sepas todos los detalles. Pero ve lo padre que estamos creando. Y todavía no acabamos. Dejé los mejores para el final. Entonces, este es otro ejemplo. De cómo puedes hacer los logotipos. Ahora, vamos a escoger otro logo. Fíjate. Este prompt está bien interesante. Porque estoy seguro que ya has visto muchos logotipos como este. Y los vas a poder crear tú. Entonces, vamos a pegar el siguiente. Vamos aquí a revisar el prompt. El logotipo vectorial minimalista. Descripción. Y como este es un poco más complejo. Te puse una descripción también aquí. Por ejemplo, puse aquí. Ejemplo de descripción. Mira. Majestad. Vas a ver que nos va a poner aquí. Majesty. Pero bueno. Igual vamos a probar esta descripción tal cual. Entonces, mira. Vamos a revisar el prompt. El logotipo vectorial minimalista de un león geométrico. Construido con varios polígonos. Con la palabra. Aquí la cambié. Le puse Brave. Está escrito debajo. En una elegante fuente moderna. El diseño enfatiza líneas limpias y delgadas. Y patrones simétricos. Este logotipo orientado a las líneas. Captura la esencia de la geometría. Con un fuerte énfasis en el espacio negativo. Representando la sofisticación y precisión del diseño moderno con geometría. Y la armoniosa mezcla de formas y líneas. Ya te checaste el prompt. Vamos a darle create. Vean esto. O sea. Están impresionantes. La verdad. Con nuestro nombre. El logotipo impresionante. Aquí le pusimos que queríamos un león geométrico. Construido con varios polígonos. Y vean. Lo fregones que están. O sea. La verdad es que puede haber diseñadores que te cobran 500 dólares por un diseño así. Yo no estoy diciendo que esto va a reemplazar a los diseñadores. ¿Por qué? Porque los diseñadores te pueden dar el logotipo en varios formatos. Ya te lo dan en varios fondos. Te lo dan editable. Etcétera. Aquí es por si eres un emprendedor. Y quieres. Oye. Quiero tener una presentación padre en mi negocio. Este es el tutorial para ti. No vas a gastar ni un peso. Y vas a poder sacar un logotipo que puedas presentar en tus redes sociales. Para eso es este tutorial. Y si te gustó este. Espérate que veamos los demás. Ahora vámonos con el logo premium personalizado. ¿Cuál es la diferencia de los personalizados? Que son estos dos. A los normales. Que estos digamos que tienes que poner más inputs. Para personalizarlo un poco más. Ya te diste cuenta que aquí ponemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tenemos que poner más inputs. Estos de acá son más sencillos. Oye. Pones un par de cosas. O en este caso. Pones una cosa. ¿No? En este pones creo que tres cosas. Bueno. En estos ya se vuelven un poco más personalizados. Vamos a hacer este. El premium. Lo mismo. Le damos paste aquí. Entonces. Un logotipo para una empresa. Y vamos a ponerle aquí. Una empresa de tecnología. Con texto de color. Vamos a ponerle. ¿Qué color queremos? Plateado. Con el texto. Y es importante que dejes las comillas. Porque eso hace que se aísle el texto. Y que la idea lo identifique. Como. Ah. Este es el texto. La marca. La empresa. ¿No? Y voy a usar el ejemplo de Brave. Brave AI. Vamos a ponerle. Diseño vectorial moderno. Limpio. Que incluya un ícono. Vamos a ponerle. Que incluya un robot. Diseño premium. Vamos a crearlo. Y ya viste. Aquí ya tenemos varios. Por ejemplo. Ve esto. Este por ejemplo. Parece a un canal de YouTube. ¿No? Que sea de gaming. Y vean lo padrísimo que nos da. O sea. Vean por ejemplo. Este. Te pone ya la IA. Inclusive en el diseño. Dos tonos. Acá abajo. Vean. Se ve padre. Así como si el robot brillara. Si no te gusta. Puedes volver a crearlo. Puedes modificar el prompt. Que ya tenemos como base. Y oye. No. Limpio esto. Puedes incluir. O quitar cosas. ¿No? Entonces por ejemplo. Si aquí yo le pongo. Vamos a ponerle aquí. Para una empresa de. De donas. Que diga Donuts AI. Y el ícono. Que sea. Incluye a una dona. Vamos a ver que nos crea. Y mira los logotipos que nos dio. A ver. Le falta todavía. Pero es gratis. Puedes hacer los intentos que quieras. Puedes modificar. Puedes ponerle diferente texto. Aquí el chiste es que veas la calidad de los diseños que te está dando. Ahora vamos a crear el último logotipo. Que es mi favorito. Y después de eso. Te voy a enseñar a poner todos estos logos. En mockups. Para que los puedas presentar de una manera súper profesional. Logo de lujo personalizados. Copiamos. Vamos a pegar sobre este. Logotipo de un sujeto. Aquí. Que cual quieres que sea tu ícono. Y fíjate. Yo le voy a poner aquí una pantera corriendo. Con el texto de. Vamos a ponerle speed. En color dorado. Aislado con un fondo. Vamos a poner aquí fondo negro. Centrado estilo minimalista. Vectorial y líneas elegantes. Líneas nítidas. Alta calidad. Lujoso. Crear. Ya tenemos los logotipos. Fíjate esto. Y ya viste que este nos lo dio perfecto. Está nuestro ícono. Está el texto perfectamente escrito. Y podemos intentar 100 veces. Pero ahora solamente quiero intentar sin el texto. Vamos a ver qué tipo de ícono nos hace. Entonces. ¿Te acuerdas que aquí es con el texto? Le vamos a poner sin texto. Y mira estos diseños espectaculares. Quiero intentar con un elefante. Con el texto big boy. En color. Vamos a ponerle plateado. Mira los logotipos que nos dio. Perfectos. O sea. Excelentes. Este me encantó. El texto perfecto. La imagen del elefante perfecto. Este me encantó. Todo se ve como que hace juego perfecto. Es más. El elefante está caminando sobre el texto. Eso lo hace todavía que se vea parte de. Ahora voy a agarrar un par de logotipos. Para que los pongamos en mockups. Y que sepas cómo hacerlo. Entonces por ejemplo. Vamos a agarrar una imagen para quitarle el fondo. Agarramos aquí. La que me gustó a mí del panda. Brave. Vamos a descargar la imagen. Ya que la tenemos descargar. Vamos a meternos aquí a slaser.com. Y subimos nuestra imagen aquí. La voy a subir. Y esto nos va a quitar el fondo con inteligencia artificial. Entonces ya vimos que quitó el fondo. Ahora. Pues hay que acordarnos que el logotipo es blanco. Entonces vas. Le quitó el fondo. Pero ahí está el logotipo. Aunque no se vea mucho. Vamos a bajarlo. Ahora si lo quieres bajar en super alta resolución. Nada más te va a pedir que te suscribas. Y te va a regalar esta imagen. Pero para el tutorial yo lo voy a bajar aquí en el preview. Ya tenemos aquí nuestro logotipo. ¿Ya vieron? Sí en el fondo. Todo excelente. Ahora. Vamos a hacer un mockup con este logotipo. Para hacer el mockup. Nos vamos a ir a otra página. Que se llama mockupbro.com. Y aquí en mockup run te permite hacer todo tipo de mockups. Que playeras. En anuncios. Tarjetas de presentación. iPad. Etcétera. Entonces aquí arriba podemos buscar. Oye. Pues en qué lo quiero. Quieres en devices. Aquí vienen todos los diferentes tipos. Computadoras. Celulares. Acá en print. Te van a venir tarjetas de presentación. Cuadros. Etcétera. Vamos a por ejemplo. Quiero poner yo mi logo en esta camisa. Voy a poner hanging t-shirt. Entonces aquí tú puedes escoger el color del background. O puedes poner una imagen. Puedes poner esto. Le picas select. Y va a salir así la imagen atrás. O puedes escoger un color. Yo le voy a poner así un grisecito. Tipo como sale en las páginas web. Y vamos a escoger el color del t-shirt. Lo voy a escoger negra. Y vamos a subir nuestro logotipo. Escogemos. Aquí puedes ajustar el tamaño. Aquí ya viste que se sale del recuadro. Tiene que estar dentro del recuadro. Yo lo quiero más o menos así. Y le damos crop en continue. Se ve un poco abajo. Y se ve como que muy grande. No me gusta. Entonces aquí podemos editarlo. Le picamos editar. Vamos a ponerlo así. Vamos a subirlo un poco. Ahí está. Me encantó. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro logotipo puesto en una camisa. Y ahora simplemente le vamos a picar bajar. Ya que lo tenemos. Tenemos nuestro logotipo presentado en una camisa súper profesional. Y esto lo puedes hacer con cualquier logotipo. Espero que este tutorial te haya gustado. Déjame tu like si te gustó el video. Suscríbete para que no te pierdas ninguna oportunidad de aprender a usar la inteligencia artificial. Soy Luis Viz y nos vemos en el próximo video. Bye.